El tren Mitre me deja en la estación Terminal Tigre. A 200 metros de donde terminan las paralelas ostinadas de hierro, comienzan los meandros del río y su locución fluvial. La estación está al costado del canal, donde las lanchas bailan un chamamé interminable al ritmo acordoneado de las olas. En la boletería pide un pasaje hasta la isla de la Casa Sarmiento, y alcanzo a leer en el mapa la palabra Carapachay. ¿De dónde viene esa palabra? Mientras la lancha avanza en este laberinto veneciano hacia el interior de las islas, miro hacia el agua, con la esperanza de ver un Carapachayo. Ese ser que corta leña, da caza a tigres, colecta cueros de nutria y lleva a Buenos Aires lanchadas de duraznos. Y si no es un Carapachayo, por lo menos un tigre. Siempre vuelven los tigres a Sarmiento, ya no de los llanos, sino algún que otro tigre agaritado nadando en los canales. Pero el Carapachayo es difícil de ver. Es la habitación nómade. El junco es el primer día de la creación de las islas, y las carpas y el ceibo hacen la mañana y la tarde del día segundo. Y así va avanzando. Más adelante, cuando habla de los carpinchos, digamos, de los animales que habitan este lugar, dice, y esta es la mañana del día tercero. Hasta que, al igual que en el Génesis, al sexto día de la creación de las islas, después de todo ánimo viviente, apareció el Carapachayo. Bípedo parecido en todo a lo que habitamos el continente, solo que es anfibio. Quien habla es Viviana Darré. Viviana es profesora y licenciada en letras. Trabaja en varias universidades y es coordinadora de la carrera de letras de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella, en sí misma, es una aposta literaria. Y a mí me parece que la escritura de Sarmiento podría muy bien definirse como una escritura anfibia, ¿sí? Entre civilización y barbarie, entre el centro y la periferia, digamos, todos esos como opuestos que aparecen muy marcados en su obra. Sin embargo, en su propia escritura, en su propia obra, podemos decir que él reúne esas dos visiones de mundo, ¿no? De alguna manera podríamos sostener que en vez de decir civilización o barbarie, es civilización y barbarie. No alcanzo a descubrir a ningún carapachayo, pero a lo lejos distingo la figura de José. Su barba característica y mochila caparazona en la espalda. José Aje es profesor de filosofía. Estudiamos juntos. Esta vez te pasé a buscar en lancha, le digo, mientras se sube a la embarcación y acomodamos los bártulos abajo del asiento que se prolonga en todo el lateral interno de la lancha. Le presento a Viviana y el motor nos aleja de la costa en un largo aullido. José nos confiesa que este viaje es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? Un viaje que si uno lo piensa en términos de reconstrucción, de hacer el mismo itinerario que hizo Sarmiento en 1855, es imposible. Y hay algunos motivos. El primero tiene que ver con que hoy estamos saliendo de la estación fluvial de Tigre y remontando el río Sarmiento hacia la isla que contiene en una caja de cristal su casa, que actualmente es museo. Y el viaje que hizo Sarmiento partió desde otro lugar. Partió desde San Fernando y remontó río arriba otro río, que es el Rama Negra. Entonces, lo primero que uno nota es que hay una nomenclatura claramente dominada, en este caso, por los homenajes. El río Sarmiento lleva su nombre. Por otro lado, es imposible porque el territorio no es el mismo. Uno tiene que también notar que el Delta es un territorio cambiante, de rápida transformación. Entonces, probablemente, el paisaje que vio Sarmiento en 1855 no es el mismo que vemos hoy. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón río, río mío, mío. En los nombres de los canales y arroyos que trae pacúes, dorados, pejerreyes, tortugas, anguilas, armados, sábalos, patíes, bagres, está y circula la historia, los guaraníes, como el carapachay, pero también los recuerdos de las antiguas carabelas en el canal del Capitán, el arroyo de Toledo y la isla de Valencia, por donde dobla la lancha, si no entendí mal el mapa. A esta altura del viaje, ya me declaro medio mareado, trenzado de nombres y ríos. Los 53 tomos, 52 más el índice, que forman su obra, constituyen realmente un territorio en sí mismo. Y es una obra que no se conforma con formar parte solo del ámbito de la literatura. Y aún dentro del ámbito de la literatura, tampoco Sarmiento es el escritor de novelas o un escritor de poesía, sino que en esa obra vamos a encontrar artículos críticos, literarios, biografías, ortografía, viajes, legislación, educación popular, educación, discursos parlamentarios, organización del Estado, ideas pedagógicas, digamos que es, estos géneros discursivos que van a estar construyendo la obra de Sarmiento, hablan también de esa noción, de esa idea de lo anfibio. Como los camalotes a la lancha, pienso, la cuestión del territorio acompaña nuestra conversación. Viviana piensa en una escritura anfibia. A José le interesa pensar en una lengua de las islas. A mí me gusta mucho una referencia que hace Ricardo Piglia en un texto maravilloso, bellísimo, que se llama La ciudad ausente, publicado en 2003, y en el que nos propone que nos imaginemos cómo sería una lengua de las islas, una lengua que tenga la característica del territorio. Y Piglia nos dice que sería una lengua imposible, ¿no? Es una lengua en perpetua y constante transformación. Entonces, el problema que se nos plantea es la imposibilidad del nombre, la imposibilidad del sustantivo probablemente sea una lengua, tal vez, imaginada por Borges, ¿no? Compuesta de adjetivos y algunos verbos. ¡Gracias! ¡Gracias! Itinerarios literarios La lancha interisleña maniobra para reunir su espalda, que a esta altura del viaje coincide con las nuestras, con la boca del muelle. Lo primero que nos llama la atención es que la casa está protegida por vidrio. ¿Sarmiento vivía en un palacio de cristal? Después de su muerte, en 1888, las 30 hectáreas de la propiedad se convirtieron en terrenos fiscales. En 1928, la vivienda fue restaurada por el Consejo Nacional de Educación, que inauguró la Casa Museo Sarmiento. Más tarde, un atentado, un incendio y un largo periodo de abandono dejaron la casa en ruinas. Hasta que el Ministerio de Educación se hizo cargo de la restauración y reinauguró el museo en 1997, cediendolo en guarda al municipio de Tigre. La protección con este templete de vidrio es justamente de esa época. Y para hacerlo, tuvieron que desarmar íntegramente la casa, numerar tabla por tabla, para después armarla con la misma fisonomía. La Casa Museo ocupa una hectárea de las 30 que pertenecieron a Sarmiento y está ubicada al margen del canal Abra Nueva, como se llamaba entonces al actual río Sarmiento. Al costado está el Arroyo de los Reyes, el Arroyo Espera y al fondo, la Angostura. Se la regaló su amigo Federico Álvarez de Toledo en 1860, cinco años después de la primera visita de Sarmiento al Delta. Prócida fue el nombre que Sarmiento le dio a la vivienda, basándose en la pequeña isla que se encuentra frente a la ciudad italiana de Nápoles, en el sur de Italia, y construyó dentro de su isla un puente, al que bautizó igual que al de la ciudad de Venecia, Rialto. Sarmiento. Sarmiento introdujo muchas especies arbóreas. Una de ellas es el timbó, o pacará, que tiene la madera muy blanda y liviana. Por eso los guaraníes la usaban para hacer sus cánovas. A orillas del Arroyo Reyes, debajo de unas casuarinas, que son especies australianas que se plantan a las orillas, justamente para preservar las costas, nos espera Martín. Martín Marimón es historiador, doctor en Historia, y docente de la Universidad Pedagógica Nacional y Torcuato de Itela. A Martín le pedí que nos acompañara porque quería que nos abriera con el machete de la historia, el vínculo entre Sarmiento y los Estados Unidos. Y si empezamos entonces a hilar un poco en alguno de los ejes en los cuales Sarmiento admira a los Estados Unidos, yo a mí me interesaría pensar en tres cosas, ¿no? Primero en todo lo que es el modelo político estadounidense, como un modelo en el cual se despliegan estas analogías, estas inspiraciones que recibe Sarmiento. Por otro lado, también, por supuesto, el elemento más conocido de Sarmiento, que es la educación, también toma Estados Unidos como un modelo fuerte. Y en tercer lugar, y creo que es muy interesante para pensar lo que es el espacio del Delta, ¿no? Las ideas urbanas de Sarmiento que también tienen un fuerte vínculo con Estados Unidos. Maestro de inglés, 2 dólares con 50. Gratificación a los sirvientes, 1 dólar con 50. Duraznos en Nueva York, 1.76. Cuenta del hotel, 12.75. Un mapa de los Estados Unidos, 1 dólar. Peluquero, 4 dólares. Un par de mocasines, 1 dólar. Vapor en el lago, 1 dólar. Ir y vuelta a casa de Mr. Mann, 75 dólares. De los dos viajes que Sarmiento hizo a Estados Unidos, a Martín le interesa sobre todo el primero, el que hace en la década de 1840, enviado por el gobierno de Chile como director de la Escuela Normal de Preceptores. El ministro de Instrucción Pública, Manuel Montt, le encarga de investigar los modelos educativos. Pero nos importa mucho este primer viaje. ¿Por qué? Primero porque aquí es donde él va a tener su experiencia, su primera experiencia de primera mano, de ver los Estados Unidos. Ya antes de ese viaje, él venía con muchas ideas preconcebidas, muy favorables hacia Estados Unidos. Todo esto que yo te estaba comentando, ese rol inspirador de Estados Unidos. Y al llegar al viaje, al sitio, no va a ser más que confirmarla. Va a ir a Filadelfia, a Boston, a Nueva York, a las grandes ciudades de la costa este. También va a ir a ciudades del Canadá, a Quebec, a Montreal, que era justamente el polo del desarrollo estadounidense a nivel industrial, a nivel de los transportes y de la educación también, que ahora vamos a mencionar. Entonces, ahí hay una relación que, digamos, una especie de confirmación y aún de superación, ¿no?, de las expectativas de Sarmiento, que se ven mucho en sus relatos de viajes. A los pocos años después van a escribir en su famoso libro de viajes por Europa, África y América. Dos brazos, un hacha y un rifle. Cierro los ojos e imagino que soy un Pioneer. Dos brazos, un hacha y un rifle. Me lanzo con este código tan simple. Yo, el Pioneer, el Squatter, el Nembro de cada ciudad en germen al desierto de cada estado futuro. Me acojo a la sombra de un árbol, desmonto los alrededores, construyo el Log House, el rancho. Traigo una compañera a mi lado y la familia, esta simiente de las naciones, cuando posee la tierra en que se siembra, se manifiesta. Y el hombre satisfecho de su obra señala el fruto de su trabajo. Suya la casa, suyo los plantíos, suya la tierra que los sustenta. Abro los ojos, de fondo el río con sus olas y curvas, suena y dibuja heces de la palabra Mississippi. Pero estamos en el Delta. De Pioneer, no tengo más que el jean y la camisa abierta. A ambos lados de la casa de Sarmiento veo espejadas dos pindó, unas palmeras autóctonas, cuyas palmas caen como el techo a dos aguas de la casa. Martín sigue hablando. También hay cuestiones que le interesan mucho a Sarmiento en torno al gobierno municipal, a cuál es el peso que pueden o deben tener los municipios, como célula básica de la vida cívica. Y en esta contraposición con Alberti aparece muy fuertemente el componente estadounidense. Justamente en esto que yo decía, de la municipalidad como base de la vida cívica, aparece la visión que Sarmiento había planteado sobre Estados Unidos. Esta imagen de una sociedad igualitaria en la cual las bases de esa igualdad están en la propia textura de la sociedad, una sociedad conformada por ciudadanos iguales entre sí. Esta imagen que decía yo, el pionero estadounidense que es apropia de la tierra y que cultiva la tierra y que es un vecino de su otro, es un par de su vecino, digamos, un par del colono vecino y que en esto también hay una cierta influencia y parecido con un escritor que había sido muy impactante para Sarmiento que es Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que era un francés que algunos años antes, Sarmiento en la década del 30, había viajado a Estados Unidos y había armado una especie de prisma de lectura para la manera en que Sarmiento interpreta a los Estados Unidos y arma este prisma de Estados Unidos como la sociedad igualitaria por excelencia. ¿Cómo hacer comprender al habitante de ciertas regiones de la fértil Francia que hay islas encantadas donde crecen espontáneamente los duraznos y cubren la superficie del río con sus flores deshojadas o sus frutos desperdiciados, que son un don de Dios, sin otro dueño que el que tiende la mano a cogerlos? No todo está en Europa, ¿no? Al extranjero goza Sarmiento con la facilidad con la que aquí crece lo que allí cuesta el agotamiento. Y es inevitable, convivían a Martín y José, que no recordemos las primeras páginas de literatura argentina y política, donde David Viñas nos presentaba el primer tramo de la literatura argentina a partir de una taxonomía de diferentes viajes, del viaje colonial al viaje estético pasando por el viaje balsaciano de Sarmiento la mirada estaba puesta en Europa. Pero en el Carapachay Sarmiento mira a Europa de igual a igual, presenta al delta con ojos franceses, construye la Argentina para Europa desde la mirada del otro. Pero en la misma operación se dirige al local con ojos que brillan ambiciosos el porvenir. Esas fábricas de canastillas que suministran fortunas a los inteligentes esteros de Buenos Aires se entretejerán en adelante en nuestro mimbre y los industriales vendrán a comprarnos por toneladas dentro de pocos años el que hoy nos envían los agricultores de Francia y Alemania. Todo relato vende algo. Sarmiento está vendiendo el delta a sus contemporáneos. Hay algo de inmobiliario en el texto. Pareciera que le habla un especulador. Todo lector lo es dicho sea de paso. El delta no debe ser tan virgen como para despertar miedo y sospecha por eso lo puebla de imaginarios pero debe ser capaz de suponer un riesgo para quien desee ganar algo. Debe tener la fisonomía del premio la promesa de la victoria personal. Quien navega un río se convierte tarde o temprano en un impostor pienso. Un especulador. El estafador de Melville en el río Mississippi Marlow en el corazón de las tinieblas de Conrad. Entre los efectos que uno se encuentra de Sarmiento en el territorio uno es bien visible y que es la la varilla del mimbre. La primera varilla del mimbre construye una escena maravillosa en donde esta comitiva planta es una forma también de modificar el territorio una forma también de habilitar una economía una forma de vida en este paisaje en estas tierras y también uno puede leerla como sería una forma de leer también la relación entre escritura y territorio aunque tiene Sarmiento y pienso más específicamente en las escrituras en el territorio de Sarmiento. Hay una muy famosa que la conocemos todos y todas que es la escritura en francés en los baños del sondo y cuando uno la quiere pronunciar ya se da cuenta en el momento de que está más del lado de la barbarie. Actualmente donde Sarmiento plantó la primera estaca de mimbre hay un monolito. Volvamos a ese momento al momento en el que Sarmiento antes de plantarla y rodeado por esos argonautas en torno de la verja de Tacuaras dijo con jocosa gravedad Por una predisposición esencial de mi espíritu en las cosas más sencillas encuentro siempre algo de providencial. Estas varillitas que vamos a hundir en la tierra para que se conviertan en árboles han llegado hace tres años de las faldas de los nevados andes. La tierra de las islas y el mimbre son el cuerpo y el alma el uno completa a las otras. Quiero señores simplemente a esta humilde planta porque me unen a ella vínculos que quiero descubrir aquí en medio de mis amigos. Hace años que me sigue esta planta dondequiera que voy y acaso su propagación en América sea lo único en que no he encontrado obstáculos. no fui no fui del todo extraño a la fundación de la quinta normal de agricultura en Chile. ¿Cómo sería la voz de Sarmiento? Es inevitable que no lo pensemos pero de Sarmiento no tenemos registro de su voz. ¿Cómo sería? ¿Grave? ¿Percusiva? ¿Gracias a su amplia quijada? ¿Arrastraría las R's? Turio Alperindonghi en el prólogo a la campaña del Ejército Grande dice que la prosa de Sarmiento es oratoria que Sarmiento inventa un tono donde se encuentran la elocuencia de las enseñanzas tradicionales de la Biblia con las novedades románticas. Esta escena de la plantación de la varilla de mimbre esa varita mágica es absolutamente performática como Sarmiento pone en escena su voz por un lado pero también la instancia de la voz y su carácter y fuerza fundacional ¿no? Cuando él llega a ese lugar en el Delta lo primero que hace en pleno estado de euforia como hacían los colonos norteamericanos cuando llegaban y dominaban un territorio y se lo sacaban a los pueblos originarios es que empieza a agrar una carabina en arma y empieza a disparar y dispara y dispara y dispara bueno esto es muy criticado pero yo considero que tiene que ver con con esta intención de de Sarmiento de de poner hacer una puesta en escena llamar la atención ¿por qué llamaría la atención? ¿y por qué le interesa hacer esto justamente en este espacio? porque Sarmiento lo que va a hacer es en relación a ese espacio un gran publicista él va a promover ese espacio y tiene montones de proyectos respecto al turismo respecto a la agricultura de la ganadería de la navegación de los ríos entonces yo creo que esa escena que se escribe justo es una escena en la que Sarmiento está sobreactuando y lo hace desde mi visión justamente para atraer a un público pienso también mientras escucho a Viviana que la contrapartida de los gestos magnánimos de Sarmiento que todos le señalan es también la simplificación de algo que es muy complejo el pasaje del hecho general al particular porque dice Sarmiento con la plantación de la varita faltaba que el hecho aislado se hiciese un hecho general y que la plantación ensayada aquí y allí sucediese la invención de un país de un estado y de una California porque años después en 1883 en el artículo la canasta de las islas que publica en el diario El Nacional esa varita mágica se ha transformado en una institución el canasto de mimbre de las islas es una institución fundamental pero además del mimbre Sarmiento trajo otras semillas hacia afuera y que cuando viaja a Estados Unidos uno de sus propósitos es visitar a Horace Mann que era un famoso pedagogo impulsor de la escuela común la Common School en Boston Massachusetts y ahí él va a viajar va a entrevistarse durante dos días con Horace Mann para extrair ideas intercambiar ideas sobre la educación y traer de allí este modelo educativo en el cual un rol muy importante lo cumplía por un lado por supuesto la construcción de escuelas pero por otro lado la formación de los maestros aparecía esta idea de hay que educar a los educadores para construir el sistema educativo entonces bueno luego cuando él sea presidente gobernador San Juan y luego presidente famoso que lo va a traer a un grupo de maestras entre las cuales discípulas de Mary Mann justamente la mujer de Horace Mann que van a venir a la Argentina a desarrollar el sistema educativo pero hay un componente muy fuerte justamente del sistema educativo estadounidense y de este pensamiento de que la educación es un fundamento de una sociedad más igualitaria que aparece muy fuertemente en Sarmiento Las islas siempre fueron objeto y productoras de utopías Sarmiento soñó a la isla Martín García como Regirópolis o la capital de los estados confederados del río de la Plata José nos cuenta lo que Sarmiento se sintió impulsado a hacer el día que la conoció personalmente y también y también y también otra isla muy famosa que es Esquerita en la piedra y que es Martín García Martín García también en el momento en el que él conoce personalmente digo ¿no? porque él pareciera que conoce todo el territorio de otra forma el momento en el que la conoce personalmente se siente básicamente impulsado a escribirla y escribe sobre la piedra también su nombre El problema de la soberanía en el Facundo no es el desierto sino el agua A José le parece necesario articular el Carapachay junto con otros textos de Sarmiento Así empiezan a brillar ciertas cuestiones Pensar en la vuelta de Obligado y la libre navegación de los ríos significa pensar en un proyecto sudamericano íntimamente vinculado con el agua del territorio Bueno Martín García como la isla capital pero también tiene ese proyecto sudamericano que habilita pensar otra conformación territorial otro imaginario digamos territorial y político íntimamente vinculado con el agua y con los ríos y ahí digamos pienso en dos obras que me parece que son muy importantes también para leerlas en consonancia con Argilópolis una es Moby Dick de Herman Melville que está escrita casi en el mismo momento en que Sarmiento escribe Argilópolis y en donde uno digamos se encuentra con esa con esa búsqueda digamos o con esa habitabilidad del elemento acuático y de lo importante de esa habitabilidad para la conformación de un imaginario de un estado y de una nación también ahí digamos hay otra obra clásica ya del siglo XVII que es el Leviatán donde Thomas Hobbes escribe escribe el estado digamos con forma de monstruo acuático Martín nos propone pensar en otras islas también en Manhattan y el proyecto del Central Park como parque suburbano que inspiraron a Sarmiento en su proyecto de los bosques de Palermo en un Palermo que estaba fuera de la ciudad llevar un parque a Palermo donde estaba la sede de Rosas era una forma de que esa barbarie se convirtiera en baluarte de la civilización civilizar ese espacio rural pampeano el parque de Palermo arranca justamente como un proyecto sarmientino Sarmiento había viajado como les conté a Estados Unidos y había apreciado entre otras cosas en la década de 40 estaba en pleno desarrollo el proyecto del Central Park en la ciudad de Nueva York que era un parque con algunas peculiaridades porque Nueva York está en sus inicios sobre una isla que es la isla de Manhattan que es una isla alabrada digamos que tenía su poblamiento inicial digamos en la zona sur de la isla zona del puerto y de la vieja ciudad ya en 1811 se había trazado una grilla ocupando toda esa isla de Manhattan y en la década del 40 aparecen los primeros proyectos de que para alternar con esa alta densidad que se esperaba que tuviera esa ciudad era una ciudad que estaba recibiendo millones de inmigrantes el desarrollo aparece el diseño de un parque central que es interesante porque es un parque que todavía no es central la ciudad todavía no existe pero que está planteado como una especie de instrumento para mejorar el desarrollo urbano que cuando esa ciudad crezca siguiendo esta grilla que ya estaba planificada lo haga alrededor de este parque central y esta es una idea que le interesa mucho a Sarmiento por un lado por una cuestión obviamente por un lado por una cuestión paisajística y de una idea de la naturaleza y del aire libre pero también en una dimensión un poco más fuerte le interesa a Sarmiento porque comienza a pensar ahí Sarmiento en que el parque puede ser también un instrumento de la reforma social digamos de esta reforma civilizadora que tanto obsesionaba a Sarmiento entonces él ve en el parque en el centro del parque Nueva York un ejemplo de cómo la naturaleza de alguna manera domesticada adaptada a la vida urbana puede mejorar esa vida urbana y puede ser un instrumento de mejora de las costumbres son las siete y el atardecer empieza a ser un cuadro impresionista en el río mientras reunidos en el muelle aguardamos que asome el hocico de la lancha interisleña del codo del río Viviana hablando sobre las políticas del agua trae una idea de escritura caudal y desborde en Sarmiento que convive contradictoriamente con su esfuerzo por planificar y encauzarla a mi se me ocurre pensar en el tema del agua de hecho el río no tanto el mar pero si el río en la literatura argentina tiene un peso y una trayectoria importante hace no mucho se hizo un encuentro llamado políticas del agua donde se hablaba sobre distintos textos de la literatura argentina que trabajan con el tema del agua y Martín Cobán discutía un poco la noción de David Viñas donde sostiene que la literatura argentina empieza con una violación y él dice en relación al matadero la literatura argentina empieza con una inundación si lo pensamos en relación con el agua podríamos decir que la escritura de Sarmiento es una escritura caudal es una escritura caudalosa es una escritura atropellada es una escritura torrentosa ¿no? es una escritura que de ninguna manera responde a esa visión que intenta imponer de orden de progreso ordenado me parece que en la escritura misma en esta construcción en esta deriva encontramos a este Sarmiento anfibio que por un lado pretende organizar estructurar con un gran conocimiento por supuesto de lo que está diciendo de hecho las políticas del agua en relación a cómo se distribuye el agua en las ciudades lo que pasó con la fiebre amarilla y sus proyectos en relación con la distribución del agua con la potabilidad del agua fueron y todavía siguen siendo proyectos muy avanzados ¿no? para su época pero lo que en él todo es desborde y podríamos decir retomando a Cohen a Cohen perdón que en él todo es como inundación ¿no? se sale siempre de esos límites que el mismo se traza los ríos los ríos llevan la poesía del porvenir la lancha avanza y vamos a pasar a los costados las casas cuyas largas patas de palafitos parecen remos que han detenido sus brazadas para siempre hundiéndose en la tierra y los navegantes de hoy como Sarmiento hace un siglo y medio atrás leemos las tablillas que indican el nombre de la casa o de la isla la esperanza la fernandina julia entre arroyos nueva irlanda candia sastre anita el viento salpicado de agua que se cuela por las ventanas laterales de la lancha nos hace sentir una nación de cara al agua y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón río río mío mío dame sueños dame que quiero vivir posadeña linda pequeña flor del burucuyá te llevo en la sangre con tu misterio tu soledad vengo de otra tierra de otros caminos de otro lugar a buscar tu lumbre tus ojos claros tu palpitar río 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 mío 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 dame sueños dame que quiero vivir de otro lugar de otro lugar de otro lugar río río esse conteúdo é exclusivamente para assinantes do canal um abraço até o próximo vídeo Gracias.